Hola, quiero mostrar la plataforma KillerCode es una plataforma que podemos contar con diferentes servicios o áreas que llaman ellos, que los llaman Playgrounds o ejemplos que ya hay preinstalados, entonces podemos encontrar diferentes servidores, por lo general son todos Linux para ejecutarlo pues vamos aquí a Playgrounds acá se nos ejecuta, vamos a ejecutar el Ubuntu que ya lo ejecutamos para que rinde el video y acá estamos ya en la máquina esta máquina cuenta acá con unos servicios que por ejemplo podemos entrar en la parte web que ya lo instalamos acá, instalamos Apache para el acceso, entonces acá ya lo podemos accesar y este es el servidor donde estamos trabajando acá actualmente el acceso al puerto Chains que se tiene en este momento también tiene ya algunas herramientas instaladas aquí podemos ver que procesos hay acá nos dice el tiempo porque esto es con tiempo que podemos trabajar en la máquina o se compra si, tiene un tipo de prueba terminó para hacer unas ciertas cosas tiene un giga en memoria vamos a mirar acá lo del disco control, 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 control acá el disco acá está el disco tengo aquí tengo aquí salgo una vez vamos 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 acá nos están dando una maquinita con 63 megas para trabajar y tiene diferentes loops con un total de 20 gigas acá están los 20 gigas para poder trabajar el Fire System está en 20 gigas entonces ahí ya podemos trabajar y pues con la memoria está en 2 gigas vamos a ver acá estos son los procesos que se están haciendo pues es una herramienta que ya está hecho de esta máquina bueno eso era lo que yo les quería explicar sobre esta plataforma que se pueden generar diferentes servidores en el Linux y con algunas herramientas de trabajo gracias 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 gracias